ay diosito lindo pero es que san pedro se ha quedado dormido ya se ha caído este angelito pues gracias señorita yo soy pobre pobre pero generoso como hueso de espinazo pelado pero sabroso las coquetas son tontas que dan a torcer el brazo yo no soy de las que gasta pólvora en gallina y que es lo que me ha dicho oiga es que este muchacho que queda una tilapia en la cabeza este muchacho está confundido el alefecioso más bien se te ve a ti con ese pelo de la cabeza terpico con esa cabeza pelada más pared de gallo guarico agua no monte esa madre que yo no le estoy esperando el respeto a usted pues ah 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 ah